El tío este siempre tiene la razón Aquí no se practica ni en los tuburios Este es el único país donde tu tienes que levantarte a la puta prácticamente Aquí todo al revés La actitud hacia el cliente El servicio a los clientes es una prioridad en cualquier organización Por eso es necesario desarrollar las siguientes habilidades Dar una imagen agradable al iniciar el día y cada vez que nos encontremos con nuestros clientes y colaboradores Manejar los problemas de manera ecuánime en el momento oportuno Respaldar las decisiones inteligentes de su personal Y escuchar atentamente a nuestros clientes Gracias, gracias Gracias, gracias No 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 No